Estos versos tan sencillos son para ti mi viejito Que te encuentras tan solito pero estás en mi estribillo A tu foto falta brillo por el correr de los años Recuerdo que aquel regaño Que de mozo tú me hacías entre risa al carabía Sentado en aquel escaño Las gracias te debo dar por tan buena educación Que me permitió la opción de ser un hombre formal Me dan ganas de llorar al recordar el pasado Cuando te tenía a mi lado Recibiendo tus caricias con tus besos y tu risa Me sentía tan animado Hoy es tu día papá y me lleno de emoción De dicha y satisfacción porque te traje a mamá Y te digo de verdad mi dulce viejo querido Me siento muy complacido De verte en ese sillón feliz lleno de emoción Al ver tu nieto querido Gracias a mi Dios bendito Gracias a mi Dios bendito por tanta felicidad Por mantenerme a mamá y a mi querido viejito Me siento tan pequeñito Me siento tan pequeñito cuando lo veo a su edad Y pienso en la soledad Y aquel que no tiene padre ni tampoco tiene madre Por eso tan triste está Gracias a mi Dios bendito Gracias a mi Dios bendito Gracias a mi Dios bendito